Copa Ramón, dicen que los viejitos son los de hoy, a ver si es cierto, dice Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron ¿Qué hará Copa Turi? Le falta un bote al viejo, denle un botecito Arránquense como a Karen Leiva, Copa Bimbo ¡Aremos un turn! Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Bancario, en el rancho ganadero Llegaron al rancho como no los conocían Señora, somos agentes, agentes de policía Pues nosotros somos, señora, y esposo se habla de ir Pasen pa' adentro, señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Con la espalda de mi muerte, con una ametralladora Y esto son los vientos de Jalisco, mi compa Y esto son los vientos de Jalisco, mi amor Un pancho la asada, se acabaron dos pistolas De estas que matan por parar Ahí nos va a escopar en el corredito Que chulada Viejito pero bonito